En las calles no hay apenas nadie. Y es extraño pensar que en esa especie de coloridos trompos, dos semanas atrás se columpiaban unos niños con sus padres. Me dirijo al Walmart del interior del centro comercial. En la entrada me encuentro con una empleada que mide la temperatura corporal con uno de esos aparatejos tan curiosos. En el primer intento el medidor no funciona. En el segundo tampoco. ¡Qué raro! A la tercera va la vencida. Mi temperatura está dentro de la normalidad. Una vez dentro la sensación es aún más extraña. Los restaurantes están vacíos y las sillas sobre las mesas. Incluso el Starbucks, la cadera más portentosa internacional, aparece desierta y solo tiene habilitadas su servicio para llevar. Alm termino muchos turistas y solo presumiendo los restaurantes están vacíos. Al final la semana se hace unos meses villanía estar cortados. Bueno, esas imágenes las grabé ayer y hoy en el centro comercial se ve un poco más de vida, se ve que la ciudad está despertando poco a poco. Podéis estar preguntando si este problema mayormente ha afectado a la población de Hubei, por qué apenas hay nadie en los otros lugares de China. Bueno, pues esto se debe mayormente a dos razones. Una de ellas es porque aquí en China se considera que la responsabilidad en cuanto a un desastre de nivel nacional como el que está ocurriendo, la responsabilidad cae en los hombros de cada ciudadano. Si nos consideran que China reside en cada uno de ellos, por eso la mayor parte de los ciudadanos se ha tomado como una responsabilidad propia lo que es la seguridad y evitar contagiarse y que el contagio aumente y por eso la mayor parte de la gente está en su casa. Y el segundo motivo es que con el avance de las tecnologías, de las nuevas tecnologías, la comunicación online hay mayor información con respecto a cualquier problema y sobre todo con respecto a este problema del virus corona. Lo cual hace que China como superpotencia conozca perfectamente los mecanismos que tiene que tocar para atajar este problema del virus. Sinceramente he conocido a algunos amigos míos aquí en China que han decidido irse a sus casas sencillamente por estar con su familia, porque sus familias estaban preocupadas, no por otra cosa. Pero ellos mismos me han dicho, yo me siento más seguro aquí con todas las medidas que están poniendo tanto los ciudadanos como el gobierno, que están yendo más allá de los mínimos. En mi propio país, que hay a lo mejor algunos de esos países donde viven pues ahí tienen sus propios problemas. Los restaurantes son los que están sufriendo porque la gente lo que está haciendo es comprar y comer los alimentos en casa o cocinarlos para no tener que estar expuestos a una manipulación. Porque el virus como sabemos se contagia a través del aire, a través de los ojos, a través de la boca, los conductos respiratorios o manipulando alimentos o objetos que estén contaminados. Aquí podemos ver en esta oficina de bicicletas públicas un póster con las recomendaciones que el gobierno de China ha dado a sus ciudadanos de lavarse las manos frecuentemente, de estar en casa y de en todo momento llevar la máscara para protegerse contra el virus corona. Aquí podéis ver, este es un restaurante de dumplings, los chinos llaman Baotsu y está cerrado. Este es típico de Nanjing. ¿Os acordáis? Hice un programa sobre este tipo de comida. Está completamente cerrado. Y los que hay abiertos, como este restaurante Tsukija japonés, está completamente vacío. Por ejemplo, la comida rápida se está poniendo mucho de moda. Y aquí vemos que están los repartidores repartiendo comida. Aquí vemos otro subiendo. Los repartidores y las tiendas de comida a domicilio están teniendo mucho más beneficios durante este periodo de crisis aquí en China. Aquí vemos otro subiendo a mi edificio. Todos portados con máscaras, por supuesto. A las medidas de las máscaras y la cuarentena en Wuhan se unen las unidades que han puesto en cada lugar público. Por ejemplo, en mi comunidad. En las cuales hay que inscribirse, dejar tu número. Y si quieren entrar en el edificio tienen que ser medidos con uno de esos aparatos que los guardias tienen para medir si tienen la temperatura más alta de lo normal. Ahí vemos eludio... ... ... Gracias.